La periodista Magali Medina y su esposo Alfredo Zambrano estarían cada vez más cerca de estrenar su nueva mansión ubicada en una exclusiva zona de Lima y la cual habría sido construida de cero y con la inversión de ambos. Magali se mostró sumamente emocionada y feliz de que la cocina de su nueva casa sea como ella quiere, es decir, súper grande. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la reacción de su esposo Alfredo Zambrano, quien movió la cabeza en modo negativo expresando su disconformidad. Actualmente Magali y el notario viven en una gran mansión, sin embargo, fue construida por la conductora, ahora su nidito de amor tendrá el nombre de ambos. Aunque reciben muchas críticas, al mismo estilo que Zahidi y Alejandra, el notario y Magali no hacen caso y presumen su amor por sus redes. Recordemos que Magali reveló en su momento que quiso darle un hijo a su esposo, sin embargo, ya no cabe la posibilidad. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Bray.